¿Cómo morirás según tu signo? Número 12. Aries. Eres agresivo, impulsivo, terco y con la idea que siempre puedes salirte con la tuya. Pero cuidado, pues esos arranques y tus aires de grandeza pueden meterte en serios problemas. Si no cambias, podrías morir en una pelea o venganza. Y por cierto, los últimos días de tu vida pueden ser los más solitarios y dolorosos. Tu orgullo te alejará de las personas que amas y cuando menos te lo esperes, estarás completamente solo. Aún estás a tiempo de cambiar. Comienza hoy o podrías lamentarlo muy pronto. Número 11. Tauro. Tu estabilidad y tu naturaleza pasiva pueden llegar a ser tu perdición. Para ti, la buena comida y un día relajado en casa son el escenario perfecto de un día de descanso. Pero no debes descuidar tu salud, ya que los excesos que tengas hoy podrían convertirse en terribles enfermedades el día de mañana. Si no modificas tus malos hábitos, tendrás que vivir a base de medicamentos por el resto de tus días o, en el peor de los casos, ser víctima de un ataque cardíaco provocado por la obesidad y la hipertensión. Número 10. Cáncer. El hogar es la base de todo para ti, pero no debes convertir a tu familia en tu único mundo, porque te estarás perdiendo de todo lo que haya afuera. Tu inestabilidad emocional y tus tendencias depresivas pueden convertirse en tu perdición. No te aísles de quienes te aman y tampoco dejes que tus sentimientos te dominen, pues en un momento difícil podrías atentar contra tu propia vida. Quienes te aman podrían salir muy lastimados con tus malas decisiones. Número 9. Géminis. Te encanta el peligro, las emociones fuertes, las aventuras y a veces ignoras tu instinto con tal de experimentar cosas nuevas. Ten cuidado, porque puedes ser víctima de un accidente terrible o de alguna persona con malas intenciones, pues tu exceso de confianza en tus nuevas amistades podría convertirse en tu perdición. Pon atención a tu entorno y recuerda que ponerte en riesgo no es sinónimo de ser valiente. Número 8. Leo. Ten mucho cuidado con quienes te rodean. Puede que esas personas que te sonríen no sean tus verdaderos amigos y por el contrario, quieran hacerte mucho daño. Tu personalidad apasionada y fuerte así como tu éxito despierta mucha envidia a tu alrededor. Cuídate, porque hay personas que no dudarán en traicionarte y atentar contra tu vida, para así borrarte de su camino. Número 7. Virgo. Te enfocas tanto en ayudar a otros que te olvidas de ti mismo, de tus necesidades y de tu familia, olvidándote de tu propia salud. Atiende tus enfermedades a tiempo y no dejes que la indecisión se apodere de ti, porque una gripe mal atendida puede convertirse en una monstruosa pulmonía y llevarte directo al hospital. Recuerda que antes de apoyar a otros, debes ver por ti mismo, porque una vez en la tumba, no podrás salvar a nadie. Número 6. Libra. Eres propenso a los excesos de todo tipo. Para ti el placer de la comida y los vicios como el tabaco y el alcohol, puedes ser más fuertes que el cuidado de tu salud. Recuerda que el vicio es un mal consejero. Tienes que equilibrar esta situación o podrías ser víctima de envenenamiento por alcohol o peor aún, algún tipo de cáncer muy agresivo. Si no terminas con tus vicios, ellos acabarán contigo. Número 5. Escorpión. Vives la vida con tanta intensidad y pasión que te dejas llevar por tus emociones. El amor para ti es un tema complicado y estarías dispuesto a morir por la persona que amas. Tu manera tan extrema de hacer las cosas podría convertirte en víctima de un crimen pasional. Pon más atención a tu familia, en lugar a esas amistades que se irán con el paso del tiempo, pues ellos son quienes estarán ahí en tus últimos momentos, siempre apoyándote y cuidándote de ti. No los olvides. Número 4. Sagitario. Te gusta la velocidad, sobre todo cuando vas por la carretera. Pon atención porque tu falta de conciencia al manejar puede dejarte fuera del camino literalmente, arriesgando no solo tu vida, sino también la de quienes viajan contigo. Recuerda ser más precavido, pues aunque nunca haya pasado nada antes, ninguna persona tiene la vida comprada. ¡Cuídate! Número 3. Capricornio. Tu muerte marcará la vida de miles de personas. Es poco probable que seas víctima de alguna tragedia porque eres centrado, trabajador y bueno con todos quienes te rodean. Sin embargo, tu pasión y adicción por el trabajo podrían llevarte a desarrollar mortales enfermedades. Recuerda, el día en que partas de este mundo, todos quienes te conocieron sentirán una profunda tristeza y un vacío que jamás podrá ser llenado, ya que tu manera de ser les habrá enseñado a luchar incansablemente por lo que desean. Date un espacio y pasa más momentos con la gente que te ama de verdad, porque el tiempo perdido jamás regresa. Número 2. Acuario. Eres sociable y disfrutas de tu libertad, pero en ocasiones no ves el peligro al que te expones. Ten cuidado, pues esas salidas de noche pueden convertirse en una tragedia si sigues yendo a esos lugares de mala muerte. Recuerda que puedes ser libre y divertirte sin poner tu vida en riesgo. Evita correr riesgos innecesarios, porque un asalto en la noche o un robo cualquiera puede ser el principio de un terrible y aterrador final. Número 1. Pisces. Tu naturaleza es pasiva y ama soñar despierto, pero debes mantenerte alerta en todo momento, pues una distracción puede acabar con tu vida. Recuerda que si vas por la calle, guarda tu celular, porque si lo ves mientras caminas, puede ser arrollado por un auto. Tampoco se te ocurra manejar mientras ves tu teléfono, porque un choque puede acabar con tu vida y también destruirla de alguien más. No lo olvides. Siempre hay alguien esperando por ti en casa. Soy Víctor González.